Hoy, a pedido de nadie, la bruja. Todo comienza con una familia que es expulsada del pueblo por no predicar la religión de este y en su lugar, predicar otra. Estos se van al medio de la nada y aquí tenemos al padre William, la madre Catherine y a sus hijos, Tomasín, Caleb, a los mellizos y a un bebé. Ellos comienzan una vida en medio de la nada y un día Tomasín queda a cargo de cuidar al bebé que estaba jugando con él cuando de repente este desaparece de la nada. Ella lo busca pero el bebé no está porque resulta que se lo llevó una bruja. Luego de esto, todos creen que se lo llevó un lobo y es ahora cuando la madre cuida aún más a sus hijos. Mientras tanto, el padre y el hijo se van a cazar algo para comer, pero no tienen éxito y se les aparece un conejo con una mirada extraña. Vuelven y vemos que los niños mellizos andaban jugando con una cabra a la cual le llaman Gran Phillip. Los niños dicen que hablan con la cabra y eso por ahora no es importante. A la noche, Caleb decide irse para buscar ayuda o algo, pero justo Tomasín lo ve y le dice que va a ir con él. Va con él y en el bosque pasa algo raro. Aparece el conejo y Caleb va tras él. De esta manera los hermanos se separan y luego Caleb se encuentra con una bruja que lo llama y este va. Luego Tomasín busca a su hermano pero no lo encuentra por ninguna parte. Aparece su padre que la encuentra a ella y se van. Pasan las horas y Caleb no aparece, pero al final sí. Luego cuidan de éste, pero resulta que Caleb está poseído por la bruja y muere. Luego los niños dicen que Tomasín es la bruja del bosque y que todo esto es su culpa. Pero Tomasín dice que ella vio a los mellizos hablar con la cabra y que éste era el diablo o algo así. Es entonces cuando el padre se enloquece, se enoja y termina encerrando a todos los hijos en el corral. Se pone a rezar y dice que mañana volverá al pueblo. Más tarde aparece una bruja en el corral, mata a los niños y a los animales, pero no a Tomasín. Esta se despierta al otro día, su padre ve todo lo que pasó y la cabra va y lo mata. Luego sale su madre y culpa de todo a Tomasín y la empieza a golpear y ya parecía que la iba a matar. Pero Tomasín encuentra en el suelo una navaja y se defiende. Al final Tomasín queda sola y en su locura le habla a la cabra e inesperadamente ésta le responde. ¿Te gustaría conocer el mundo? ¿Puedo guiar tu mano? Luego hace que lea un libro que estaba sobre la mesa, la lleva hasta el bosque donde vemos más brujas en una especie de ritual. Y al final vemos que Tomasín empieza a flotar con ellas. Fin. Pero después de esto Tomasín fue secuestrada por un tipo pero se escapó y se convirtió en una jugadora de ajedrez para en sus ratos libres ser una mutante con increíbles poderes. Pero esas ya son otras historias. Ahora sí, fin. Mira más resúmenes de películas aquí. Comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Ey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó!